Vamos a empezar, sin nada más que agregar Estoy seguro que todos hemos visto esta foto Y esta Y esta también Y así con muchas otras que tienen algo en común Sí, estoy hablando de las imágenes que son comúnmente usadas para ilustrar A algunas de las creepypastas más famosas de internet Así es Sin embargo, por más que algunas de estas imágenes nos hayan asustado Es casi seguro que nunca nos hemos preguntado algo muy obvio ¿De dónde vienen? Se pueden culear Ah, el efecto Guacho, está bien chido Ah, pensé que se iba a escribir un título acá con este efecto Perdón, perdón Perdóneme usted Slenderman Slenderman A ver, si no mal recuerdo Esta imagen Estaba en 4chan Y era una chava que pasó su foto a un grupo Y le hicieron un edit en torno a burla Si no mal recuerdo Por cierto Esta imagen me daba mucho miedo De pequeño Recuerdo perfectamente Una vez en que estaba yo en clase Bueno, acababa ya la escuela Estaba yo en primaria Como en tercero Sí, estaba en tercero Si no estoy mal De primaria Y este Ya estaba esperando a que llegaran mis papás por mí Y un compa me dijo De qué, güey, ven, ven, ven Bueno, no me dijo Güey, pero oye, ven Este, ven, ángel, no sé qué Y ya este Fue a la sala de computación Y un vato me enseñó una imagen Esta imagen De Jeff the Killer En ese momento Entré al salón Volteé a ver el monitor Y estaba esta imagen Y neta Sí me malvejé mucho Neta Esta imagen No la podía ver No la podía voltear a ver Porque me daba mucho miedo Digo, sí es inquietante Pero pues ahorita Ya no me da tanto miedo Como antes, ¿sabes? Ya revisé en dos videos Que les invisto a ver Si no lo hicieron todavía Por eso Inspirado por esa investigación Me dediqué a buscar el origen De alguna de las imágenes Más famosas Relacionadas a los creepypastas Nice Pues va Vamos a ver Ailes Jack Damn Hace mucho Genuinamente hace mucho Que no veo este Creepypastas Ni escucho creepypastas Hace demasiado tiempo Pero creepypastas Como con series De ese estilo Que Ailes Jack Slenderman Y of the Killer Y todo eso La verdad Ya hace mucho tiempo Hace mucho mucho tiempo Y uno de ellos Es Ailes Jack Un monstruo acosador Misterioso Y cuya única característica Destacable Es su máscara Que deja a la vista Su falta de ojos La imagen usada Comúnmente Para ilustrar A este personaje Es esta Muchos que han hablado De ella Están de acuerdo Con que es una De las que más Pesadillas causaron Estamos en una postal Donde se ve A un ente Observándonos Desde arriba Y como es obvio Lo único que resalta En él Es esa máscara Que lleva puesta Quizás algunos Conocieron esta imagen Por otra historia Que también la usó Y llegó a ser muy viral Hace tiempo Hablo de la creepypasta Del gasto sin ojos Una historia Escrita originalmente En español Y que también usó Esta imagen Para ilustrarse Pero bueno ¿Cuál es el origen De esta imagen? Aunque no lo crean No es nada súper raro O misterioso Ya que la imagen Original se subió A una página Tan conocida Como lo es Debian Art La imagen original Fue subida El 13 de noviembre Del 2009 Por el usuario NICTACY 2009 bro Como pueden ver No más Incluso uno de los creadores De esta postal Cuyo seudónimo Es PirateCashew En Twitter Ha hablado de esta imagen En algunas ocasiones Mencionando que No la creó Pensando en hacer La parte de una historia Sino que alguien La robó del Debian Art De su amigo Y la usó Sin su permiso Para la historia De Iles Jack Esto es algo Que veremos De manera muy seguida En este video Al menos el creador De esta imagen Fue muy bueno Y nos dejó En uno de sus tweets Una versión En alta definición De la misma Algo que no se encontraba En ninguna parte Del internet Muchas gracias Oh damn Vaya vaya Drake ¿Qué es El Rake? El Rake O el Rastrillo Es uno de los personajes Más conocidos Entre el fandom No será el mejor hecho Ya que ni siquiera Tienen personalidad Pero evoca algo Muy importante El misterio El Rake Es una de las Crepipastas Más antiguas De las que se tenga En registro Ya que su historia Original fue posteada En el año 2005 En Something Outful La historia Describe al Rastrillo Como un ser pálido Y delgado Que mide un metro ochenta Carece de boca Pero resalta Yo pensé que iba a hablar Del monstruo este Que parece que Bueno que está como calvo Y estaba en un bosque Que supuestamente lo oirán Yo pensé que iba a hablar De ese Dos grandes ojos brillantes Una criatura muy similar A la de esta foto Andale Andale Esa Con la historia Del rastrillo Ya que presenta A un ente Muy parecido A su descripción Original Saber el origen De la misma Tampoco es un problema Ya que en la propia imagen Hay algo que salta A la vista Al instante Y es esa marca De agua Situada en la esquina De que hay en las que No diga Momos Paquito Wild Game Innovations Es una empresa Que se encarga De crear cámaras E instrumentos De caza Resulta ser Que el 12 de noviembre Del 2010 La página de Facebook De esta empresa Publicó esta imagen Con la siguiente descripción Un cazador afirma Haber captado Una cosa de aspecto Extraterrestre Con su cámara de venado Él decidió Permanecer anónimo Pero dice Que la foto Fue tomada En una reserva En Berwick Cerca de Morgan City La persona Dice que la cámara En sí estaba rota Cuando la encontraron Pero la tarjeta SIM todavía Estaba dentro Y también Esta imagen Oh Rápidamente La misma Se volvió viral Con personas Defendiendo su veracidad Así como otras Que preferían Mantenerse sépticas Claramente La imagen No pasó Desapercibida Para los medios De comunicación Quienes cubrieron El hecho En sus respectivos Programas Fue aquí Fue aquí Donde algunos Espectadores Vieron similitudes Entre este ser Y The Rake Por lo que La imagen Se empezó A relacionar Con la creepypasta A pesar de ser De un hecho Totalmente ajeno Algo muy interesante Sobre esta foto Es que nunca se pudo Desmentir como tal Aunque sus retractores Empezaron a teorizar Sobre el origen De la misma Algunos afirmaron Que se trataba De nada más Y nada menos Que una publicidad Para el videojuego Resistance 3 Ya que se decía Que este sería Una de las criaturas Del juego Pero esto terminó Por ser negado Por los propios Trabajadores De Insomniac Games Quienes dijeron Que nada tenían Que ver con esta imagen Otra teoría decía Que se trataba De una publicidad Para la película Super 8 Que se estrenaría En 2011 E incluso El famoso sitio Daily Mail Teorizó Que la imagen Se creó Para publicitar La futura película De Amazing Spider-Man ¿Eh? Si Al parecer Alguien de verdad Se encontraba Muy aburrido ese día Si no me digas ¿Qué carajo? Digo Spider-Man puede llegar A tener enemigos Muy bizarros Digo Van a meter a Bad Bunny En una película Creo Este Entonces pues Pero oye O sea Esta chingadera No 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 lo haga Compa Oh Si Esta me la Esta me la hace Esta Si no me recuerdo Es una ¿Cómo se dice? Este Estatula No Algo Algo así era El nombre Pero pues Estaba en una Atracción de terror Si no me recuerdo En el nombre de crififastas Una de las que más destaca Es la conocida como El experimento ruso del sueño Y es que esta tiene algo Que no muchas han sabido explotar Y es el factor realismo Ya que lo que se relata en esta historia Al leerlo por primera vez No suena como algo muy fantasioso Ya que creo que todos hemos escuchado O investigado alguna vez Sobre algún experimento científico Que en primera suena cruel O muy extraño Pero que al final Si se llevó a cabo De alguna U otra manera Otra cosa que sin dudas Ayudó a asustar a las personas Es la famosa imagen Que acompaña a esta historia En la que se ve A un humanoide Con un Esta es una momia realmente Esta apariencia No muy agradable Por decirlo de alguna manera Según la historia Es así como terminaron Los sujetos de prueba Usados para el experimento Yo creo que la mayoría Ya dedujo Que es este ser Que ha aterrado A más de uno Con su apariencia Si No es más que una decoración Para Halloween Creada por la compañía Morbid Enterprise La misma lleva por nombre Spans Y salió por primera vez A la venta en el año 2005 Esta se trata de una publicidad Para esta conocida decoración Cuya página Donde se colocó en venta Por primera vez Lamentablemente Se encuentra cerrada Pero por suerte Se ha guardado la imagen Con el tiempo No estoy del todo seguro Pero algunos apuntan Que la primera persona Que asoció dicho muñeco Con la famosa Creepypasta Fue el usuario Iread Creepypastas Un usuario de YouTube Cuyo video Donde relata la historia Del experimento ruso del sueño Cuenta con 33 millones de visitas Lo que Lo convierte en el Creepypasta Más visto de todo YouTube En dicho video El usuario Usó esta imagen Ya antes mostrada De forma ilustrativa Y así fue como Las personas Al parecer Empezaron a relacionar Ambas cosas Otra cosa curiosa Respecto a la imagen Es que con el tiempo También se empezó a usar Para representar A un SCP Más específicamente Al SCP-957 Conocido en español Como el Cebo Se nota que las personas Que crean estas historias Tienen una fijación A esta imagen En específico Es que es muy buena imagen En su momento Cuando Cuando vi esa imagen Si me quedé como De a la verga Que es esa chingadera Hombre Que es eso hermano La inexpresiva A ver Esto no me suena Y hablando de imágenes Más famosas Que sus historias Una que no falta Es esta Ay no Recuerdo perfectamente Que por un tiempo Muchos llegaron A considerarla Como la imagen Más aterradora De todas las creepypastas La misma Responde a la historia Conocida como La inexpresiva En el relato Se nos cuenta Sobre la matanza Que produce dentro De un hospital Este ser Que en un principio Parece humano Pero cuyo comportamiento Termina por dejar Perplejos a todos Es obvio Porque esta Llegó a ser considerada La imagen más aterradora De las creepypastas Como ya dije No porque La misma A diferencia De todas las demás No parece estar Editada De ninguna manera Sorprendentemente Esta afirmación No es errónea Ya que la imagen Original No cuenta Con ninguna clase De edición Entonces De dónde salió Y qué es este ser La imagen original Fue tomada En el año 1968 Por el reconocido Fotógrafo británico Anthony Armstrong Jones La foto Se titula Estudiantes de enfermería Con un paciente De cera Así es El raro ser Que tanto aterró A muchos No es más Que un maniquí De cera Usado para enseñar A los alumnos De enfermería Esta imagen En cuestión Fue sacada Del libro Assignments El cual salió Al mercado En 1972 En él Anthony Armstrong Jones Nos presenta Sus fotografías Incluyendo esta La cual He de admitir Que queda perfecta Para una historia De terror Como lo es La inexpresiva La neta Si o sea La neta Da mucho miedo Digo Llámenme loco Pero Los ojos Del maniquí Se ven muy No sé Como Podría decirse Entre comillas Muy reales Digo No lo sé Pero pues La neta Si tiene un aire Muy Muy horrible Bro Tiene un aire Joidamente horrible Bad vibes SCP Este cual era Dentro de la fundación SCP Ah Era el Es el Furro No Si no A ver Y que se puede Conseguir un símbolo Para este universo Ficticio Claramente Me refiero Al SCP 173 Ah No El Este Wey Si no Yo pensé Que iba a ser El furro Pero no Es el Bebé este Apodado En español Como la Escultura Una estatua Que se mantiene Inerte Siempre y cuando Este en el Campo de visión De alguien Ya que el Simple hecho De parpadear Produce Que la misma Se vuelva Hostil Y ataque Quien sea Que se encuentre Cerca Generalmente Rompiéndoles El cuello La historia Apareció Por primera vez El 22 De junio Del año 2007 Cuando un Usuario De 4chan Creó Esta creepypasta La cual Venía Acompañada De una Imagen Que se Convertiría En Icono Para la Fundación Y en la Que Supuestamente Podemos Observar A este SCP En cuestión En su Celda De Contención La verdadera Historia Respecto A esta Imagen Es muy Conocida Por parte De los Seguidores De los SCP Y es Que la Misma No es Más Que una Escultura Creada Por el Artista Japonés Izumi Mikato La Misma Lleva Por título Untitled 2004 Esta Imagen En Específico Fue Tomada En el Año 2005 Por el Fotógrafo Keizuki Yamamoto Aquí Les muestro Otra Imagen De la Misma Estatua Pero En otra Exhibición Historia Del SCP 173 Han Estado Ligadas Desde El Principio Ya Que se Publicó Junto A la Historia Original En el Año 2007 Sin embargo Por más Que la Relación Entre Ambas Sea Muy Fuerte Actualmente La Fundación SCP Ya No Cuenta Con Esta Imagen En Su Artículo Sobre 173 Esto Es El Resultado De Una Discusión Que Se Abrió A Principios Del Año 2022 Ya Que Resultó Escultor Original Y Aunque Él Aseguró Que No Tenía Problemas Con Que Dicha Imagen Se Usara En El Artículo Finalmente Debido A un Tema Moral Los Administradores De La Wiki Con El Apoyo De Los Usuarios Decidieron Quitar Esta Imagen Del Artículo Por Lo Este Sitio Es Este Mismo Sitio Es El Que Llegué A Usar Para Narrar Una Historia De SCP Creo Que Puse El Vidén Privado Creo No Me Recuerdo O Lo Borré No Sé Pero Era De Pie Grande Si No Estoy Mal Que Pie Grande Como Tal No Era Solo Un Críptido Sino Que Era Como Un Tipo De Especie Que Estaba Recluida En En Los No Eran Como Tal Peligrosos Porque Estaban Asilados De La Sociedad Como Tal Sino Que Tenían Una Especie Como De Virus De Enfermedad Que Si Se Transmitía A Humanos Era No Recuerdo Si Sin Sin Contar Las Que Son Consideradas Como Clásicas Se Trata De Una De Las Historias Más Famosas De La Comunidad Hispanohablante De Las Crimipastas Hasta Tal Punto De Que Muchos Creen Que Se Trató De Un Hecho Real Me Refiero Al Club De Fans Del Show M La Cual Al Igual Que El Experimento Ruso Del Sueño Maneja De Forma Perfecta El En Este Lugar Y Después Como Que Los Secuestraban Y Se Los Llevaban A un Lado Para Torturarlos Y Grabarlos Creo Si Ya Me Acordé Hace Mucho Que No Escucho Esta Historia Creo Si Era Esta Si No Estoy Mal A ver Charla No Por Nada Es Una De Mis Creepypastas Favoritas Esta Siempre Viene Acompañada Con Una Foto Muy Famosa Que Es La Siguiente La Misma Le Cae Como Anillo Al Dedo A La Historia Ya Que Ilustra De Buena Manera El Final De La Clip Pasta Donde Sucede Algo Muy Similar A Lo Que Pasa En Esta Foto Pero Lo Que Nos Importa Aquí Es Saber De Esto Lo Descubrí Gracias A Dross No Me Enorgullezco De Eso Para Nero A Ahorita Lo Va A Volver A Subir El Video Y Nada Más Lo Person En Relacionar Esta Foto Con La Historia ¿Por Que Pienso Esto? Es Tan Fácil Como Notar De Que No Existen Fuentes Que Relacionen Esta Foto Con Algo De Terror Hasta Que Dross Lo Hizo En Uno De Sus Videos La Historia Del Club De Fans Del Show M Fue Publicada Originalmente El 23 De Marzo Del 2013 En Reddit Y Como Podemos Ver En Ningún Momento El Posteador Original Presentó Esta Foto Como Parte De Su Relato De Hecho Si Buscamos El Nombre De La Creepypasta En Inglés En Google Imágenes Esta Foto Nunca Se Nos Presentará Sin Embargo Si Colocamos El Nombre En Español Entonces Recién Ahí La Imagen Se Hace Presente Lo Mismo Pasa Con Creepypasta Wiki Ya Que En La Versión En ¿A qué Me Me Refiero Esta Foto Solo Se Relaciona Con Esta Historia Únicamente En Fuentes En Español Mientras Que Inglés Idioma Original De La Creepypasta La Misma No Aparece Por Ningún Lado Por Eso Creo Que Dross Fue El Primero En 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 Bien Ya después De Mencionar Lo Curioso Del Caso Viene Lo Más Importante De Dónde Es Que Proviene En Un Principio Creí Que Sería Difícil Hallar La Primera Vez Que Esta Imagen Surge En Internet Pero Sorprendentemente No Fue Así Fue Tan Fácil Como Buscar El Número Que Aparece En La Parte Baja De La Misma Y Que Seguramente No Muchos Notaron De Esta Forma Encontré La Que Creo Que Es La Fuente Original Este Vlog Del Año 2011 En La Que Se Nos Presenta Esta Foto Que Realmente Fue Sacada De Un Album Familiar Común Y Corriente En Ella Se Nos Muestra Dos Niños Tomándole Las Manos A Una Estatua De Conejo La Cual Le Pareció Un Poco Aterradora Al Dueño Del Vlog Como Vimos La Imagen Original Apareció Por Primera Vez Aproximadamente Por El Año 2011 La Historia En El 2013 Y No Fue Sino Hasta El 2015 Cuando Recién Ambas Cosas Empezaron A Relacionarse Ya Pueden Estar Tranquilos Al Saber Que A Ninguno De Estos Niños Les Pasó Algo Malo Tras Tomar Esta Foto O Quien Sabe O Quien Sabe Es Un Misterio De La Ciencia Charly No No Me Suena No Es Una Crifasta Muy Conocida Pero No Hay Que Negar Que La Foto Que La Acompaña Siga Arondando El Internet Por Mucho E Incluso Muchas Fuentes La Toman Como Verdadera Y Al Igual Que El Caso Anterior No Hace Falta Dar Muchas Vueltas Para Saber El Por Qué Y Es Que Si Dross También Relato Esta Historia Hace Tiempo Lo Que Contribuyó A Que Se Expandiera Por Este Lado Del Internet En Español Pero A Diferencia Del Show M En Esta Ocasión Si Dijo Que La Historia Era Real Cosa Que Obviamente No Es Así La Historia Original Titulada Correctamente Como La Última Entrevista De Charlie Nonnell Nos Cuenta Que Existió Un Escritor Con Este Nombre Que Desapareció Durante Uno De Sus Viajes Y Entre Sus Notas Encontraron Esta Foto La Última Que Supuestamente Había Tomado Antes De Desaparecer Lo Que Muchos No Saben Es Que Esta Creepypasta No Es Más Que Un Fragmento De Una Historia Mucho Más Larga Así Es Esta Creepypasta Es Solo El Segundo Capítulo De Un Relato Titulado Anomaly El Mismo Fue Publicado Por Primera Vez En Marzo Del Año 2009 En El Tabrón X De 4chan Por Un Supuesto Editor De Un Periódico Quien Nos Cuenta Que Recibió Una Serie De Fotos De Un Coleccionista De Postales Antiguas La Más De Responder A Hechos Sobrenaturales La Historia Cuenta Con 14 Capítulos Y En Cada Uno Se Nos Presenta Una Imagen Rara Y Su Supuesto Origen De Todas Las Imagen De Esta Historia La De Charney Nonald Sería La Que Ganaría Más Fama Hasta El Punto De Que Incluso Cuenta Con Su Artículo Propio En La Creepypasta Wiki En Español Pero Volviendo A La Imagen Viéndola Más Detenidamente Nos Podemos Dar Cuenta De Algo Evidente Y Es Que La Misma Está Editada De Una Manera Muy Simple Siendo La Parte Más Evidente La Del Perro Que Parece Un PNG Colocado Sobre La Imagen Si Está Raro Que Se Encuentran Debajo De No Concuerdan Para Nada Así Es Estamos Frente A Una Imagen Claramente Editada La Imagen Original Es Realmente Esta Los Cambios Con Su Versión Creepypasta Son Evidentes Ya Que Además Del Perro La Imagen Original Fue Volteada Y A La Señora Se Le Agregaron Ojos Brillantes El Origen De Strong Woman Y Retrata A Una Origen Estadounidense Llamada Virginia Quien Vivía En Nuevo México Las Fotos Forma Parte De Una Nota Que Trata De Resaltar El Día A Día De Las Mujeres Trabajadoras De No Hay Nada Paranormal En Ella Aunque Dross Afirma El Opuesto Eso Si He Admitir Que El Aire De La Misma Sin Conocer Su Contexto Si Inquieta Un Poco Si No Se Madres No Sabía Eso Bro Bro Smile Do Ay no Chile Aún Para la Actualidad Todavía Si me Dando Un Poco De Cosa Smile Dog No Les voy A mentir No Les voy A mentir En Lo Absoluto Cuando Digo Smile Dog No Hablo De Una Sola Foto Sino De Dos Andale Sean Las Más Conocidas Y Difundidas De Todas Las Creepypastas Junto A La De Jeff The Killer En Ellas Se Nos Presenta Lo Mismo En Primer Plano Un Perro Con Caractrísticas Humanas Sonriéndonos Detrás Una Ventana Y A Un Lado Del Mismo Una Man Humana Desconozco La Razón Por La Que Existe Esta Segunda Foto En La Que El Perro Se Del Autor Original De Lo Que Si Estamos Seguros Es Que Esta Imagen Que Presenta Un Perro Husky Es La Primera Que Apareció En Internet Lamentablemente No Mucho Puedo Decir Sobre Ellas Y Es La Razón Por La Que Decidí Dejarlas Al Final Y Es Que Realmente Nadie Sabe De Donde Salieron La Referencia Más Antigua Que Se Puede Encontrar Relacionada Estas Imágenes Es Una Entrada Hecha El 15 De Enero Del 2009 En Diccionario Urbano Donde Se Nos Dice Lo Que Ya Todos Sabemos Que Según La Leyenda Si Midas Esta Imagen Por Mucho Tiempo Te Puede Causar Cosas Malas Según No Jormin Es Casi Seguro Que La Historia Salió De 4chan Aproximadamente En El Año 2008 Y Que De Ese Hilo Original Saliera La Imagen La Cual Según Otra Fuente Que Se Encargó De Investigar El Caso Originalmente Era Así Presentada Como Una Imagen Al Estilo Polaroid Que Más Tard Fue Recortada Y Se Le Subió El Brillo Para Hacerla De Esta Manera Siendo La Versión Más Difundida Aunque Claro Esto No Lo Sabemos A Ciencia Cierta Al Haberse Perdido El Hilo Original Donde Se Publicó La Historia Por Primera Vez Y Posiblemente La Imagen También Está Claro Que Estas Imagen Están Super Editadas Pero Mientras Que De La Primera Todavía Se Discuten Cuáles Elementos Se Usaron Para Hacerla De La Segunda Si Se Sabe Perfectamente Cuáles Imagen Se Usaron Para Convertir A Un Perro En Este Demonio Tan Fácil Como Decir De Que Fueron Tres Imagen Que Se Podían En Contar En Google Este Fondo Estos Dientes Y Este Perro Se Sabe Que Es Este Perro En Específico Debido A Sus Ojos Cuáles Son Exactamente Los Mismos Que No Fueron Editados Los Tres Combinados Dieron Como Resultado Esta Imagen Y Esto Se Puede Comprobar Debido A Que Un Miembro Del Discord Dedicado A Investigar La Imagen De Jeff The Killer Hizo Una Recreación De La Misma Usando Estos Elementos Y Como Vemos Le Salió Exactamente Igual Un Gran Trabajo De Su Parte Eso Si Más Allá De Lo Obvio El Verdadero Origen De Estas Imagen Sigue Siendo Un Misterio Lamentablemente Quien Las Creó Y Donde Se Postieron Originalmente Quizás Sean Preguntas Que Nunca Se Responderán Smile Dog Es De Hecho Una De Las Creepy Pastas Cuyo Transfondo Más Se Desconoce Ya Que Ni Siquiera Se Sabe Quien Es El Autor Original De La Historia Todo Lo Relacionado A Esta Creepy Pasta Es Sin Dudas Un Misterio No Mami A La Madre What The Fuck Bro No Mami Es Loco Que Literal No Mami Es Loco Que Loco Bro A ver Vamos A ver A ver